El director regional de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, Melvin Sintron, calificó de histórico el compromiso formalizado entre esa entidad y las autoridades aeronáuticas dominicanas para asegurar el cumplimiento de los compromisos fundamentales para promover una aviación civil segura y confiable. Sintron se refirió al acuerdo suscrito entre la OASI, el Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAD, la Junta de Aviación Civil YAC, el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, CESAC, y el Departamento Aeroportuario, DAA, para afianzar el liderazgo del país en materia de aviación civil y seguridad operacional. Ramón Caamaño, director general del IDAD, explicó que el IDAD fortalecerá la labor continua de monitoreo de aviación civil en la República Dominicana, así como las mejoras y recomendaciones acordadas entre el país y la oficina regional para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Por aire, mar y tierra, con los temas más importantes del fascinante mundo aéreo, marítimo y terrestre. Por aire, mar y tierra. Señores, la verdad que todos estos acuerdos son necesarios para el país, aportan, y más cuando está la don Melvin Sintrón, es una persona, un dominicano, que se ha destacado a nivel del mundo por sus conocimientos en el aspecto aeronáutico, con una formación vasta. Recientemente, en el periódico El Aviador, nosotros subimos una información de la formación de nuestro querido Melvin Sintrón, que es un dominicano, Bani Lejo, de Estebaní, y que es el director regional de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, con asiento en México. Recientemente, ellos suscribieron un acuerdo, el Instituto Dominicano de Aviación Civil, la Junta de Aviación Civil, el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, el Departamento Aeroportuario, con la intención de tener en la oficina, fortalecer la labor continua de monitoreo de la aviación civil en la República Dominicana, así como el aspecto de investigación, de riesgo, entre otras cosas. Lo interesante de esto es que este acuerdo, cuando yo vi la foto, me sorprendió. Me sorprendió por el sencillo hecho de que lo que suscribieron, don Melvin, un hombre con un conocimiento pleno de aviación, un conocedor de la aviación, de la industria aérea mundial, tener que suscribir un acuerdo con personas que no conocen nada de la aviación. Uno de los puntos negros de la administración de Luis Abinader lo ha cometido con la aviación dominicana. Lamentablemente, no entendemos cómo un presidente de la visión, de la preparación, de la juventud, de la capacidad del presidente Luis Abinader haya entendido que colocando a Marte Piantini al frente de la Junta de Aviación Civil, primero, viola la ley 491-06. Marte Piantini viola la ley en esa posición. Pero segundo, no sabe nada de aviación y este organismo es el que rige la política aeronáutica de la República Dominicana. Pedro, pero eso que usted dice es grave. ¿Cómo es que una persona que no sabe nada de aviación suscribe un acuerdo de aviación? Lo que Marte Piantini conoce de aviación lo sé yo de medicina. ¿Y usted buen médico? Que no sé nada en lo absoluto. En lo absoluto sé nada de... Entonces, ¿cómo es que un gobierno que se autotitula del cambio mantiene la misma conducta con la aviación nacional? Ese es uno. Pero en el departamento aeroportuario tenemos un señor llamado Víctor Pichardo, que lo que se le ha dado con pasear y hacer acuerdos. El mismo bulto allá antimovimiento de otras instituciones en la pasada gestión. Ese es Víctor. Es de lo que estaba suscribiendo acuerdos. Pero también en realidad tenemos uno que se llama Román Camaño, que también viola la ley, que tiene un alguito de conocimiento porque ha hecho algunas cosas como abogado y él dice ser cosa que no es cierto, que es abogado aeronáutico y eso no es cierto. Entonces, los tres no tienen ningún tipo de conocimiento para estar al frente de estas instituciones. Y el presidente Luis Abinader, que su gobierno se titula el gobierno del cambio, ha metido la pataza hasta allá. Es el gobierno del cambio porque para muchos de sus ministros y encargados de departamento, Pedro, han tenido que modificar leyes y crear departamentos para poder colocar esa persona ahí que tal vez no tienen la capacidad o el cargo en el que quieren ponerlo, no existe. Entonces, han tenido que modificar leyes. Entonces, vámonos de una persona que apenas lo que es piloto de transporte de línea aérea y retirado. ¿Cómo sería que me llevaran a mí a hacer un acto notarial? Se lo pregunto a Marte Piantino, que es abogado. ¿Qué pasaría con ese acto notarial? Por más que yo tenga, y es abogado al lado mío, diciendo, pon esto, a esto, pon lo otro. Entonces, eso da vergüenza a nivel del mundo. Eso da vergüenza. Y no hay cosa que le ha gustado más pasear y gastar el dinero del Estado que estos tres individuos en la actualidad, que lo que andan es paseando, gastando el dinero del pueblo. Y así es que vamos a cambiar, presidente. En show aéreo. En show aéreo, haciendo hallantes, haciendo actividades que no le pertenecen a ellos. Y por eso, yo creía. A mí alguien me dijo, cuando cambió de gobierno, bueno, Pedro, tú vas a estar tranquilo ahora porque este gobierno es tuyo. No, yo no tengo gobierno. Yo no tengo gobierno. Yo lo que quiero es que se hagan las cosas bien, que se hagan las cosas como se cumplan, que se cumpla la ley. Yo no pertenezco a ningún partido. Yo no soy político. Yo lo que quiero es que esto cambie. Y que estas personas que simplemente critican cuando están afuera, pero cuando lo colocan en una posición se olvidan, que es el caso de Marte Piantini. Un señor que no conoce de eso. Pero lo triste que yo veo de estos geores es que en ese acuerdo yo no vi un técnico. En la firma de ese acuerdo yo no vi un técnico que orientara y que dijera a este técnico que es dirigente del departamento. O sea, que esas personas solo fueron ahí. Miren, este es el acuerdo, fílmenlo. Porque ellos no saben lo que estaban firmando. Bueno, es lo que se ve en la foto. Están ahí. Porque ninguno de los tres saben de nada de aviación. Ni Víctor Pichardo, ni Román Camaño, ni Marte Piantini. Ah, entonces se molestan cuando uno critica. Pero el avión está en reversa, entonces. El avión está en reversa, la guagua y tanto. Y en materia aeronáutica, este gobierno está en reversa.